En GTR Academy somos una empresa muy joven, pero eso no significa que seamos una empresa novata. Somos líderes y corporativo con mucha trayectoria. De hecho, a pesar de que estamos recién fundados, tenemos apenas un año y medio, este 2022. Ha sido fascinante, ha sido de mucho crecimiento. Hemos superado cada expectativa, no nada más para las metas que teníamos en nuestro roadmap para este año que recién termina, sino también según lo que esperaba la industria acerca de nosotros. Hemos pagado ya, en tan solo 18 meses, más de 4 millones de dólares únicamente en comisiones a nuestros distribuidores. También hicimos dos Zeniths más. Estamos hablando del Zenith 3 y del Zenith 4, los cuales fueron totalmente distintos a lo que está haciendo toda la industria allá afuera en el tema de eventos. Uno fue de realeza, el otro fue de magia. Nos vestimos de reyes y en el de magia trajimos a un ilusionista internacional directamente desde Las Vegas. Ambos eventos estuvieron abarrotados y la gente salió de ahí súper inspirada. También tuvimos otro retiro más en la playa y estamos hablando del Reconnect. Esto fue en el Hotel Hard Rock de Puerto Vallarta, un hotel cinco diamantes. Aprovechando que estábamos por allá, fuimos a un paseo de aventura, donde nos paseamos en tirolesas, en carros racers, nos aventamos de muchísimos retos que te dan vértigo, pero también te hacen crecer como persona. También estrenamos los Training Camps, que son mini eventos de liderazgo. Son bootcamps en pequeño que pueden organizar los líderes de GTR Academy con apoyo de la compañía. También estrenamos los bonos de estilo de vida, con los cuales nuestros socios y líderes ya no tienen que gastar en su estilo de vida. A pesar de que ya ganan bastante bien, nosotros los apoyamos con cosas como carros de lujo y departamentos de lujo. De hecho, ya tenemos socios cobrando estos bonos, viviendo el estilo de vida que se merecen. Hemos sido muy disruptivos. Estrenamos un producto que paga el 100% de comisiones y a profundidad ilimitada. Algo que nadie está haciendo en la industria. 100% comisiones. Algo que se escucha brutal y realmente lo es. No hay trucos, en realidad se cobra el 100% de comisiones y a profundidad ilimitada. Nos llevamos a más de 25 líderes, socios de GTR Academy a Colombia, a una isla súper exclusiva que se llama Barú, cerca de Cartagena, donde convivimos y grabamos un producto súper poderoso que se llama Colombia Mastermind Intensive. Y siguiendo así de disruptivos, es que estrenamos la primer academia en línea que le enseña a las personas a hablar inglés. Me refiero a GTR English y ninguna otra academia de nuestro tipo lo tiene. Y mejor aún, no subimos el precio. Le incluimos todo esto a nuestros socios por el mismo pago. Además de todo lo que ya tenían, ahora tienen 6 clases a la semana con un instructor de carne y hueso. Además de clases grabadas interactivas y examen de nivelación para que cuando inician sepan si van en el nivel básico, intermedio, avanzado o incluso conversacional. La película de los Networkers Multinivel rebasó las 2.5 millones de vistas en YouTube. Además de que también está en diversas plataformas. Nuestro back office siguió mejorando. Tenemos una tecnología que de inicio ya estaba muy revolucionaria, súper adelantada a su época, puesto que es el único que paga al día siguiente. Y este año, ¿qué pasó? Por supuesto que se le hicieron bastantes mejoras. Acabo de hacer un breve resumen de todo lo que pasó en el 2022. Sin embargo, en este video no me alcanza el tiempo para hacer un recuento completo. Pero este 2023 prepárate, porque en GTR Academy no hemos llegado hasta donde estamos para llegar solamente hasta donde estamos. Definitivamente estamos destinados a ser la academia en línea número uno de todo el mundo. Nos encanta sorprender a la industria. Nos encanta poner el ejemplo. Y nos encanta hacerlo de la manera correcta, ética y honesta, para demostrarle al mundo que se puede hacer chingón sin chingar a nadie. Desde que arrancamos con GTR Academy, a las personas les hemos dicho, no compres, no mines, gana en Bitcoin. Y todos los que se inscribieron y siguieron nuestro consejo, hoy en día son libres financieramente hablando. Y ese consejo es más válido hoy que nunca. Este 2023, no compres, no mines, gana en Bitcoin. El secreto de la riqueza. Ese hack de finanzas personales, hoy más que nunca te lo recomiendo. Y en GTR Academy no nada más pagamos muchísimo, pagamos en Bitcoin al día siguiente a tu propia wallet. El tiempo genera arrugas. Somos un año más viejos. Pero cuando existe un futuro brillante como el que estamos creando, las arrugas no importan, porque rejuvenece el alma. Y todas las personas que están en GTR están bastante rejuvenecidos, porque vemos un futuro más que brillante para toda la comunidad. Mi nombre es Pedro Alberto Flores, creador de GTR. Y a mí me encantaría que tú tengas un 2023 súper exitoso. En este 2023 tenemos en GTR Academy muchas cosas por estrenar. Nuestro roadmap luce bastante ocupado, pero también ocupado en las cosas que importan. Están ocupado en ti, en ayudarte a que tú ganes dinero con nosotros, a que tú aprendas, a que tú te superes de manera personal, a que nuestros productos sí te enseñen, a que si te inscribes y te conectas, sí aprendas. Y a que el dinero jamás vuelva a ser problema en tu vida. Me encantaría que tú nos acompañes en esta aventura de convertirnos en la academia en línea número uno del mundo. Sin embargo, la decisión la tienes tú. Nosotros vamos a lograrlo y podría ser contigo, sin ti o a pesar de ti. ¡Feliz año 2023! Ganemos dinero juntos. Ya no estás solo. Yo te ayudo.